Música Jundia 28 de enero Toma mi día en esta fecha Armando el doquintero Los di una camioneta Y van con un buen salado No vas a dar una vuelta Pasaron el caristal Y van tomando cerveza Y un compañero le dijo No sigue una camioneta Armando el doquintero sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Un día cerquita del salado Rujieron doce de quince Ahí dejaron un muerito En enemigo del lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores desiertos Vamos a cantar un poco de cantar así Jefe de nuevo galero Que pronto se le olvidó Granda mamón de pateros Hace tiempo usted y yo Jugándonos el peñejo Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida aquello que el hombre Que una vez le dio en la mano Cuando la marcha cantaba Se volcó y se andaba ahogando No me recuerdo el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Se va a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Fue en un carro De la crisis Un automóvil trescientos Se subió Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Con Ibarra y Magna Que los bajajan ya muertos Fueron cuatrocientos milas De amor que habían faltado Que jugaban el destino Miren como les pararon Le dieron fe al contrario Y les pago con malazo Y en el asiento de atrás Ya la muerte iba aprendiendo Quedarse con el dinero Y decidió a destinarlo Chuy y quedó al lado de que sigo Y Mauricio a otro lado Y en el asiento de atrás Garino Marera no entendía las razones Andando en la borrachera Usaba pistola con seis marigadores Le daba gusto a cualquiera Era alto y bien dado, muy ancho de espalda Su rostro mal encachado Su negra mirada, un aire de nada Al buitre de la montaña Sus pies tan cojidos, usaban guanaches Y a veces, aires andaba Pero le gustaban paliar los mariachis Aplacando remboletaba Con una copia de caballo en la mano Grindaba, viva su pata Porque era ranchero, remolio su daño Era hijo, la llamó en la mata Aplausos Aplausos